Bueno, estamos sumamente ubicados aquí en Cinemateca Metacharla con el director de Alcira y el Campo de Espigas, este documental que estuvo en el Festival de Málaga y que ganó el Premio del Público en el último Festival Internacional de Cinemateca. Vamos a hablar con Agustín Fernández Gavar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Bueno, contame un poquito de la peli. Bueno, la peli es una aproximación a la historia de Alcira, que era mi tía abuela, que era la hermana de mi abuela materna. Partí de la base de que era un mito a nivel familiar al principio, ¿no? Y ella se va a México a principios de los años 50, se pierde contacto con ella unos años después y vuelve a Uruguay a fines de los 80 con ciertos problemas de salud mental y perdemos contacto con ella nuevamente unos años después, a principios de los, de mediados de los 90, ¿no? Entonces estaba, pasaba eso, ¿no? Era como un mito a nivel familiar que mi abuela sabía de algunas cosas, pero de Uruguay. Y en algún momento me contaron algo que me quedó muy marcado de niño, que fue cuando me dijeron la tía Mima está mal porque en México estuvo mucho tiempo encerrada en un baño. Después, más de grande, claro, me explicaron, ¿no? Bueno, estuvo encerrada en un baño cuando el ejército mexicano toma la ciudad universitaria de la UNAM, la Universidad Autónoma. Ella se esconde en un baño de la Torre de Humanidades y se queda ahí los 12 días quebró la ocupación. Entonces, eso la convirtió en un mito del movimiento estudiantil, años después. De la resistencia, ¿no? Sí, 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 totalmente. La consideraban como un acto heroico de resistencia, aunque también fue un acto de... Me escondo porque entraban tanques, helicópteros, era una cosa... A lo mexicano. Brutal, totalmente. Y, bueno, después también estuvo el otro mito que es lo que escribe Roberto Bolaño, el escritor chileno. Fue muy amigo de ella, entonces en Detectives Salvajes y en Amuletos escribí sobre ella. Entonces, ahí también había otra figura mitológica de Alcira. Y, bueno, yo empecé a investigar, a preguntarle más a mi abuela, para hacer más materiales de su etapa de docente, el maestro real en Uruguay, que viaja a Becada, a México. Y, en un momento, una amiga me dice, esto es un documental. Esta historia es un documental que hay que contarla en este formato. Y, bueno, ahí empezamos un trabajo largo. Primero muy a pulmón y muy... Muy nada, con cámara prestada, esto y lo otro. Hasta que ganamos el premio Alfona. Y ahí pudimos ya consolidar, pasar de proyecto a película, en formación. Ahí se suma Margarita Brum en la producción, Sergio de León como 70 dirección, que casi que me tutorean, ¿no? Yo soy fotógrafo, no tengo formación en cine. Siempre busqué que amigos me ayudaran y en algún momento también codirigimos con Agustín Banchero. Pero en el momento sí, gané el Fona y eso fue... Bueno, ya mismo hay que consolidar a un grupo de gente experiente, que le interese la historia, que aporte. Porque hay que terminar esta película de alguna forma. Hay que contar esta historia. Sí, totalmente. Y ahí, además me imagino que un trabajo de investigación, porque qué difícil a veces se hace, y más que si es familiar, encontrar, ¿no? Y más en aquella época en donde se pierde un poco contacto, claramente. Porque, bueno, si uno en aquellos momentos, en el 50, si se iba del país, claramente. Y qué difícil la investigación. Sí, fue muy difícil, especialmente al principio. Si vos buscabas en internet el nombre de Alcira, había solo un resultado, que era la tesis de grado por la que va a estudiar a México. No había nada más que eso. Y el archivo familiar que teníamos tampoco era muy grande. Eran algunas cartas de época, fotos, algunos documentos, y algunas cosas que ya... Unos poemas, y alguna especie de diario personal de cuando vuelve, pero no mucho más. Pero se empezó a hacer más fácil a medida que íbamos avanzando en la producción del documental, y se iba interando gente. Y ahí había gente que te contactaba, dispuesta, que decían, yo la conocí, me gustaría aportar, y tengo este poema, o tengo esta carta, o tengo tal testimonio. Mi padre escribió sobre ella. Y eso fue como una bola de nieve, ¿no? Que cada vez se iba agrandando, y agrandando, y agrandando. Hasta que llegó un momento que también un poco nos vimos desbordados de... No podemos entrevistar a todo el mundo. El tiempo y los recursos son limitados. Y, bueno, optamos por priorizar a gente con la que ella hubiera vivido, ¿no? Porque siendo un personaje con aristas, de cierta forma, hasta contradictorias, ¿no? Que tenía sus lados muy luminosos, y también sus lados más oscuros y complicados, en parte por sus problemas de salud mental. Entrevistar gente que la hubiera conocido así, que hubiera compartido techo, comida con ella, nos garantizaba que nos iban a dar una imagen muy humana de Alcira, ¿no? Que nos iban a contar las buenas y las malas, ¿no? Las borracheras y las peleas. Y... La vida misma. La vida misma, y así era la mejor forma para romper el mito, ¿no? Para humanizarla, para que la gente empatice con ese personaje, aunque nunca hubieran leído sobre ella. Claro, mi idea, claro. Y, nada, y poder conocerla mejor, el espectador, y también nosotros como familia, ¿no? Claro, claro. ¿Viajaste a México? Viajamos a México dos veces, sí. Primero un viaje de preproducción, así, como más de... Como de finalizar un poco la investigación y eso. Y después hicimos, sí, un viaje de producción, ¿no? Ya con camarógrafo acá, con mi productora, cuando estamos un sonista allá, una productora de campo. Si viene a un grupo de gente, fue también un rodaje muy guerrillero, ¿no? Viene al uruguayo. Viene al uruguayo. Pero muy lindo, especialmente encontrar eso, los viejos amigos de ella... ¿Los encontraste? Sí, que además fue impresionante, porque por un lado ya sabíamos que ella había dejado huella en gente muy notoria, a nivel intelectual, a nivel político. No sé, desde el subcobandante Marcos hasta la actual jefa de gobierno en la Ciudad de México, fueron amigos de ella. Pero lo que más me impresionó fue la profundidad de esa huella en sus amigos, porque nos pasaba que cada vez que los entrevistábamos, se emocionaban y hubo una de sus amigas que la tuvimos que entrevistar dos o tres veces por problemas, ¿no? De que entraba ruido, se ponían a atacar un piano cerca y, bueno, había que cortar y volver a empezar en otro lado. Y las tres veces se emocionó hasta las lágrimas y se estaba emocionando por alguien que no veía hacía más de 30 años, ¿no? No, entonces eso era como lo más impresionante, ¿no? No solo el hecho así de lo destacado. La anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. No es allá de la anécdota de haber compartido situaciones, días o tiempos con ella, sino también lo que ella dejó. Sí, 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 tal cual. O sea que generaba unos vínculos muy intensos en las buenas y en las malas, ¿no? También de peleas intensas y duras, pero después eso, de compartirlo, lo poco que tenía para comer, compartirlo, siempre. ¿Y sigue siendo un referente de la UNAM? Sigue siendo un referente de la UNAM, se la recuerda hasta el día de hoy. Hay una exposición sobre ella que, si todo sale bien, viene en marzo del año que viene, por el centenario de Alcira. Y una cosa que me sorprendió hace unos años, un estudiante de la UNAM que iba a hacer una tesis de historia sobre Alcira, me escribe un día y me dice, no, ¿sabes qué? Llegué hoy a la facultad y un amigo me dice, déjate de pavadas, te envía la tesis de una vez, déjate de pavadas. Y él no entendía por qué le hacían eso. Y pasó que los pasillos de la facultad de Filosofía y Letras habían hecho un homenaje al Cira, muy alciresco, por decirlo de alguna forma, porque eran poemas pegados en las paredes, con flores pegadas arriba, con cinta, toda la gente leía y se llevaba las flores y textitos de ella y explicando quién era. Y yo dije, pa, eso está buenísimo, quiero saber quiénes lo hicieron. Y lo había hecho gente joven, veinteañera, o sea, que nunca la había conocido. Claro. Que tenían esos, nada, conocían el mito, por lo que escribieron Bolaño, no sé, de José Revuelta, se la han ponido a Towska, pero nunca la habían conocido en persona. Y sin embargo la tenían súper presente como para homenajearla y para homenajearla de esa forma. Fuiste además al Cira, fue al Festival de Málaga. Sí, ese fue el estreno internacional, fue increíble, además, vuelvo a insistir, como fotógrafo jamás había ido a un festival de cine a nivel internacional, entonces llegar allá con mi familia y ver el, nada, allá la alfombra roja para nuestro hotel impactó. Y también fue con mi productora, con Margarita. Y también nos impresionó la receptividad que tuvo, porque justo coincidía que el estreno de Alcira en Málaga era función de apertura, coincidía con la gala de apertura, ¿no? En distintos lugares, entonces en un momento pensamos, ¿va a ir alguien? O van a estar todos pendientes de la gala de apertura, que es donde está el glamour del festival y todos los actores, actrices, directores importantes. Y no, fue sala llena y nos impresionó la evolución del público. Habían algunos mexicanos que decían, bueno, es más fácil que tengan relación, pero mucha gente que venía emocionada, abrazarnos al terminal que no conocíamos jamás, ¿no? Y un público muy variado, ¿no? Desde jóvenes hasta mujeres mayores, emocionadas, viviendo a saludar y agradecer. Fue como un lindo termómetro, que creo que de cierta forma anticipó lo que pasó después acá en Cinemateca, ¿no? Que también, tanto en la función de preestreno acá, como en la función de la sala alfabeta, en el marco del festival, también muchísima gente, mucha gente también muy emocionada, agradeciendo. Fue una mujer que agradecía especialmente cómo se trataba el tema de salud mental en la película. Una persona que reconocía el tema y lo sufre de cerca. Y bueno, después ganar la votación del premio del público, mejor película, fue como la frutillita sobre la torta. Se me fue el tiempo, Agustín, me encantaría quedarme charlado, pero hoy se estrena acá. Hoy se estrena acá, en la sala B del Sodre, en la sala alfabeta, en el Centro Cultural. También tenemos una función, a la que vamos a ir con todo el equipo, al Centro Cultural Florencio Sánchez. Y después, bueno, va a estar deambulando varias funciones en el oeste, en el interior, en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, al Cira del Campo de Espigas, ahí va a estar toda la información de las funciones. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.